Ah, vale, ¿te refieres atendiendo? Me dijo que estaba tomando los tragos. ¿Con quién? ¿Con ella? ¿Es lo que le estoy diciendo? Estaba yo y ella tomando unos tragos. ¿Pero con quién? Los dos solos. ¿Sí? Pague el caballo. Vale. No se preocupe. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Me quito la esta? No se preocupe. No tengo un problema. Sí, 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 sí. ¿Me puede ver perfectamente el rostro? De hecho, puede perfectamente preguntar a sus dos hombres que tienen allí. Y para que sepan que realmente hemos estado ahí y hemos tomado unos tragos allí y hemos hecho todo lo que tenemos que hacer allí. Estaban solos. Bueno, a ver, clientes sí, pero habían dos compañeros suyos. Uno tenía una máscara completa, creo que era como una calavera, creo. Y un hombre muy majo, tenía una bandana negra. Estaba el hombre de rojo, ¿eh? ¿Hombre de rojo? ¿Había alguien vestido rojo? Eh, un segundo. Es que bebí muchísimo. Vi, había un señor de rojo por la taberna. Estaban platicando con ellos. ¿Sí o no? Eh, bueno, a ver, sí. No tenía ningún problema con ellos. Ok, escúcheme una cosa. Usted nunca nos vio a nosotros, ¿sí? ¿Le quedó claro? Obviamente. De hecho, simplemente paramos porque vi que ha tenido un percance con una piedra. Ok. Aguárdeme aquí. Subo a su caballo y no intente nada. No se preocupe. Se retiran de aquí. Ok. Bueno, hemos conocido a los majos y a los no tan majos. ¿Están hecho algo? ¿Estás bien? Eh, nié. Solo tener como dos pistolas en la cabeza. Estoy bien. Yo, por desgracia, me tuve que acostumbrar a eso. ¿Estás bien? Me tuve que acostumbrar. ¡Suscríbete! 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 Luego me dice que sí que vamos volviendo, ¿eh? Eh, sí, pero cagando hostias. No, no, no. Estoy segura que estás bien. No, es roleplay. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde me quedé el corazón ahora mismo? ¡Suscríbete al canal! ¿Y los no tan amables exactamente quienes erran? ¿Cómo? Los que nos han asaltado literalmente. Eh, pues viendo las ropas, la vestimenta y tal, hombres del barón. Aunque también te voy a decir, si hubiesen querido robar o simplemente hacer daño, lo hubiesen hecho. Un procedimiento raro, pero... ¿Qué te ha preguntado? ¿Qué te ha dicho? ¿De dónde veníamos? ¿Por qué estábamos ahí? ¿Quiénes estábamos en la taberna? Y me ha preguntado eso varias veces y claro, yo estaba como... A ver, pues no me sé el nombre de la gente, ¿sabes? Así que simplemente le doy una pequeña descripción de la gente que estaba dentro y ya está. Yo creo que no descubro más. A ver, nos podrían haber matado si quisieran, así que... Pobres amigos. Dentro de lo que cabe. Dentro de los campos. Pero lo importante es que estamos bien Hay que más importante Exactamente Voy a meter un collejón cuando tú bajar de caballo Y no vas a querer otro, la verdad Qué susto me he pegado Qué susto me he pegado Muy buena muchacho, ¿estáis bien? Sí, 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 sí No me operaba de repente una luz por detrás Ah, vale, vale, vale Pensé que se había asustado, ¿sabes? O sea, asustado haber hecho algo No, no se preocupe, no se preocupe Bueno A Blackwater imagino que vas, ¿no? Sí, 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 vosotros también Sí Blackwater, wey, wey, wey Me cuenta a mí lo que me voy a meter Sí, sí, me cuenta Yo sé que no, ya no se obligue Este sí, ahora mi, no, no tengo una pregunta Yo iba a meter, ¡임ío, sí! Yo iba,Qué McConnell Yo iba a meter Yo iba a meter Estoy quedando Yo iba, y yo iba No sé, no, no iba Super Yo iba a meter Como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!